Maná me encanta, que yo siento que es rock en español y ya, porque mucha gente cuando digo Maná, ¡ah, cama Maná, güey! Es el debate eterno, güey, es el debate eterno. A mí Maná se me hace increíble, desde mis oídos de solo fan de la música, Maná me parece increíble, güey. Siempre ponen ambiente, güey, tocan bien chido, el güey canta cabrón, se me hace, no sé qué piensas tú de Maná, a mí se me hace bien verga. Güey, a mí se me hace, por mucho, güey, la banda más grande de México, güey. O sea, no estoy diciendo que sea la banda que más le aportó al rock, evidentemente no, yo ahí diría, pues tal vez Caifanes, creo que es una banda que a nivel mítico aportó más, güey. Pero, güey, Maná es, güey, a cualquier país que vayas del mundo es lobo, llenan venues en Alemania, en Holanda, en Bélgica. Güey, yo no creo que en España alguien en español en México llene más con la música que Maná, güey, es una locura. Nadie, nadie, güey, y es más, me atrevería a decir, obviamente excluyendo a los fenómenos como Maluma y cosas así, pero ninguna banda en español, güey, güey, dígase eso de estéreo, Héroes del Silencio, pues llena más, tiene más números, güey, ¿no? O sea... Güey, es increíble, ahora que estuvimos en varios teatros grandes, me acuerdo que nos tocó uno donde nos dieron la... nos hicieron la observación así de que pues lo podemos rentar, pero nada más podemos rentar la parte de adelante, que era realmente, pues, el escenario. Y hasta nos pareció absurdo, les dijimos como, pues sí, imbécil. Y, o sea, en nuestra cabeza fue, y se nos quedó viendo como, se ve que parece que dije una estupidez, y nos aclaró y nos dijo, no, no, es que cuando llegan mandas como Maná, por ejemplo, todo lo de atrás lo necesitan, porque es una puta orquesta en vivo, güey. O sea, no es nada más la guitarra, el pianito y la batería, o sea, estos güeyes sí montan un espectáculo muy pasado de verga. Güey, llevan... Güey, está muy cabrón, güey. Tú ves las fotos de la producción de Maná, güey, que me llevo muy bien con ellos, güey. Parece, güey, parece generación de medicina de CU, güey. Sí, de pura generación de humanidades de la UNAM, ¿no? No se cuenta, güey, o sea, de que son decenas de gente de staff, güey. Y siento que a la gente ya nada más le gusta odiar por odiar, güey. Es un mame a odiar. De repente se volvió mame a odiar a Arjona y vamos todos a odiar a Arjona, pero es una mame, güey. Yo no entiendo eso, güey. Yo no entiendo ese odio a Arjona. Sí, es una estupidez, güey. De repente se vuelve simpático a odiar, pero la realidad es que si tú analizas a esas bandas o a esos grupos o al mismo Arjona, nada es casualidad, güey. Tienen un pinche talentazo, no mames. Güey, ayer justo, y te mandó saludos, estuve con Leo de Lozán, güey. Ah, no mames, a huevo, qué chido. Verguísima. Y justo hablábamos de este fenómeno de maná y yo le dije, güey, a ver, hay muchos músicos que dicen, no, la música de maná es bien fácil, güey. Si fuera fácil, güey, me parece que habrían 800 bandas en español llenando venues en todo el mundo. Me parece el discurso más barato para lo que quieras, güey. En la comedia lo escuchas todos los días. Te van por el humor fácil, hazlo, pendejo. Ve y te invito. No, porque estaría traicionando. Pues estás traicionando a tu boca porque ni te da para comerme, bro. O sea, lo mismo con la música. Sí, puedes ser tú muy virtuoso y recomendarme pianistas ucranianos que solo tú conoces y grupos de jazz que suenan tan complejos que nada más tú entiendes. Pero la realidad es que, güey, te mamaría estar en un escenario con miles de personas aplaudiendo lo que haces. O sea, no es tan fácil como dicen que es, güey. Güey, es tan difícil, güey, que solo hay una banda que lo hace, güey. Exactamente. Así de sencillo, güey. Sí, güey. Al final del día, es lobo, güey, a mí, y te lo digo yo como músico que he estudiado música desde los seis años, güey, he llegado a la... Por supuesto he pasado por todas las etapas de güey, no mames, ya sabes, ¿no? Claro, sí, sí, de tu revelación contra ti mismo, de la música que te inculcaron. Ya sabes, güey. Pero al final del día, güey, Chau! Gracias.